¿Qué tal amigos de CB Televisión? Ya nos encontramos aquí en el Coloso del Quinceo. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Óscar Meina. Esto es El Color de Atlético Morelia. Con el gusto de siempre, Moe, saludarte como cada temporada estamos aquí. Primer partido de Atlético Morelia aquí en su casa, en su cancha. ¿Cómo estás, Moe? ¿Cómo estás, Óscar? Un gusto estar como siempre contigo. Increíble recibir una nueva temporada del Canario en la Liga de Expansión MX. Habrá que ver cómo se comporta el equipo de Israel Hernández Paz, que tras un empate algo agridulce por estar con superioridad numérica en la cancha, ahora debutando en el Estadio Morelos frente a Mineros de Zacatecas, que no serán un rival nada sencillo, Óscar. La afición está dejando que desear la afición de Michoacán. Es muy poquito. Sí, estamos viendo que es muy poquito, pero poco a poco vamos a empezar a ver cómo se empieza a llenar el estadio, el majestuoso Estadio Morelos. Esperemos que tengamos buenos resultados. Espérame, antes de lanzar nuestra previa, déjame decirte que tenemos nuevos integrantes dentro del color... Más vendehumos, ¿no? Más vendehumos dentro del color de CB Televisión. Así que en estos momentos quiero que pases acá. Diego, amigo, ¿cómo estás? Vente para acá, medio en medio en medio en medio en medio en medio en medio. Es el invitado, mi Diego. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo ves? Es un nuevo fichaje, Diego MacGregor. De maravilloso, Carmedina. Muy gusto saludarlos. Con este gran ambiente, buen y buen partido. Gran ambiente, dice, vamos llegando. Ya vimos que si es vendehumo. Si es vendehumo. Por eso, la verdad. Mantengo, soy positivo yo. Mantengo, que se va llenar el estadio, que puede haber buena entrada. La verdad es que sí, se ha dejado. Se ha dejado mucho la entrada. Es el primer partido de Atlético de Morelia como local. Entre Mineros de Zacatecas, recordemos, Moyos, que Mineros llega de una goleada. Recibida de Tapatío, de Guadalajara. Entonces, a ver, esperemos cómo se comporta el equipo Atlético de Moveria en su primer partido en casa. Pues así lo vieron. A ver, muchachos, los voy a comprometer, la verdad. Va a salir, va a salir. Estamos en vivo, claro que no, así es esto. Así es esto de andar acá. Los voy a comprometer, Moy, dame tu resultado. ¿Por qué vas a comprometer? Porque es tan sencillo. A ver, dime tu resultado. 3-0 va a ganar Atlético Morelia el día de hoy. 3-0. Diego, tu resultado. Me voy con Vicente, Amoy, ¿eh? Yo voy a poner un 2-1 a favor de Atlético de Morelia. Déjame decirte que esta vez estoy con Diego, pero siento que va a ser 3-1 de la liga de Atlético de Morelia. Vamos a ver qué sucede, así que acompáñanos aquí en el color del partido de Atlético de Morelia en contra de Mineros. Se encendieron las luces en el majestuoso Estadio Morelos. Lamentablemente, no fue una tarde noche como cualquiera. El Canario esta vez no picó. El Canario no pudo sacar la victoria del Coloso del 15. Por otro lado, Cimarrones obtuvo una victoria importantísima después de una derrota que sufrió en contra de Tapatío. ¿Qué tal, señores de dirección? Estamos en este gran ambiente en el Estadio Morelos. Estamos con... Diego Herrera. Diego Herrera, Tocayo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, de maravilla. ¿Cómo ves el partido del día de hoy? Pues creo que con el pronóstico de que Morelia va a ganar 2-0, hay que aprovechar la localía. Descansamos la jornada pasada y tenemos que ir acumulando más puntos. 2-0. 2-0. Vicente. Sí, 2-0. Eso es todo, Diego. Sí, apoya a Morelia. Muy bien, muchas gracias, Diego. Viva, gracias. Gracias. Ahora veremos qué es lo que sucede para el equipo michoacano, porque si bien su futuro es incierto, sabemos que tienen las aspiraciones y las ganas de salir adelante. Tarde triste en el Morelos, donde los aficionados no concibían el coraje que tenían con el equipo. Donde cada grito era una manifestación para que el equipo michoacano hiciera algo bueno. No fue así. Atletico Morelia pierde de local y suma su primera derrota de este torneo. ¡A la viva! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡Orelia! ¡Orelia! ¡Ra, ra, ra! Esperemos que el equipo michoacano pueda resarcir el camino de la victoria y así regalarle alegrías a su afición, que a pesar de todo, siempre está ahí. Amigos, noche triste en el Estadio de Morelos, noche trágica en el Estadio de Morelos. Pierde 2 a 1 el equipo de Atlético Morelia. Rápidamente, conclusiones del partido, Moy. Un Atlético Morelia que sigue teniendo esas deficiencias en la zona defensiva, sigue teniendo distracciones al interior del campo y eso cuesta puntos. Muchas oportunidades de gol no concretadas, propiciadas por la misma presión del Atlético Morelia. Por ahí, Mineros de Zacatecas parecía que quería regalarle un gol al Atlético Morelia y ni regalado lo que hicieron fue lo que más impresionó en este partido. Así que, un comienzo para nada bueno para el Atlético Morelia. No es algo que se espera de un equipo grande de la Liga de Expansión. E iniciar dos partidos sin victoria, supongo que es fuerte para el grupo, pero tendrán que remontar. Diego, conclusiones del partido, ¿cómo viste Atlético Morelia? Sabemos, justamente es una derrota en casa, duele mucho una derrota en casa. Y la afición no respondió como debería, pero ¿cómo ves Atlético Morelia? Oscar, tristemente genera muchas oportunidades Atlético Morelia, pero no las convierte ese problema. Falta convertirlas, llega y llega, pero no las convierte ese detalle. Como dice Memoy, muchas deficiencias defensivas, mucho que trabajar en la zona baja. Le falta mucho en ataque, esa precisión y esa contundencia, porque, te digo, genera muy bien las oportunidades, pero falta concretarlas y es lo más importante. Ahora bien, jugadores que llegaron a reforzar al equipo, estamos hablando de Vergara. No fue su partido el de hoy, hay que decir las cosas como son. Esperemos que retome el nivel que nos mostró aquella vez. Este no es el Sergio Vergara con el que vimos campeón al Atlético Morelia. Eso no está en duda. Tendrá que elevar mucho su nivel. Joao Malek tuvo pocos minutos. Engelhard no tuvo minutos. Sorprendente que perdiendo el partido dos por uno, solamente un cambio por parte del entrenador. Veremos si las variantes se hacen notar en los próximos encuentros. Si en dado caso, ¿cuánto puede durar más el entrenador Atlético Morelia? Sabemos que la afición de aquí... ¿Ya le vas a meter presión dos jornadas, Oscar? No, no, pero les cortan la cabeza hablando de pequeñas jornadas. Entonces, veremos qué sucede con Atlético Morelia. Es un nuevo comienzo. Así es, Oscar. Se espera que... Bueno, se espera que ganara la nueva Atlético Morelia en su primer partido en casa, con afición emocionada de una nueva esperanza de quedar campeón, de meterse a liguilla en buena clasificación. Y comenzar con el pie izquierdo, pues es una derrota muy dura la que sufre el Atlético Morelia esta noche. Esperemos que, bueno, mejore en cada zona y lo mejor para el equipo. Y preguntar también, Oscar, dejarlo muy en claro, ¿dónde está la afición del Atlético Morelia? No puede ser que el equipo iniciando un torneo tenga una entrada de 6 mil personas en el Coloso del Quinceo. Eso no se puede permitir el Atlético Morelia. Habría que preguntarse qué está sucediendo con la afición del Canario. ¿Por qué no se hace presente en el estadio? Eso es una duda que tendrán los directivos y, por supuesto, todos nosotros. Pues es todo por este color aquí. Salimos un poco decepcionados del equipo, pero estamos muy bien, amigos. No se olviden, sintonizados en CB Televisión estaremos para ustedes deportando cada color de cada partido que juega Atlético Morelia como local, redes sociales, muchachos. Muy guante, por ahí. Y yo soy Oscar Medina, estamos viendo. Un gusto estar con ustedes.